Este jueves fue asesinado a balazos el director operativo de seguridad pública del municipio conurbado de Villa de Álvarez, Rafael Arreguín Landín, al salir de su domicilio en la colonia Los Ángeles en la ciudad de Colima. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.45 horas. De acuerdo con medios locales, el funcionario se encontraba sobre las calles Jalapacás y esquina con Baja California, cerca de su domicilio, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga. Al sitio llegaron elementos policíacos y de servicios de emergencia, quienes trasladaron a la víctima con vida pero en estado grave a un hospital cercano para que recibiera atención médica, sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas. El gobierno municipal extendió sus condolencias a la familia y pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado que se realicen todas las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho. Con el asesinato de Rafael Arreguín suman cuatro policías asesinados pertenecientes a la Corporación Municipal de Villa de Álvarez. Hasta el momento ni el gobierno estatal ni la Fiscalía General del Estado han emitido información al respecto.